Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos el día de hoy. Siguen las anécdotas en relación a este enorme director, que es Guillermo del Toro, y resulta que alguien, un actor, ¿sabes cómo lo conoció? ¿Cómo? Como maquillista. ¡Amonos! El señor del Toro resulta que, yo creo que experimentó en todos los terrenos del cine para lograr lo que hizo. Las grandes caracterizaciones que se aventó en el laberinto del fauno, en todas sus películas maravillosas. Bueno, pues imagínate nada más la preparación. Que son sus ideas perversas y enfermas. Sí, es cierto. Muy bien. Pati, ¿les gustaría conocerle el chilindrón a Camacho, a Alejandro Camacho? No, no, no. Yo ya lo vi. Él, sí, dijo. Ya lo vi. ¡Daniel! Ahí está con lo que Rebeca amaba. ¡Ay, Daniel! Así. Bueno, lo van a ver. Respeto. Pati, bueno, pues ya verán, ya verán para que vean que no miento. Yo estoy de acuerdo. ¡Mónica! No le sigas. Bueno, yo les voy a platicar de Ari Telch, que resulta, está preocupado, Pati, porque no sabe si en algún momento sus hijas podrían heredar la bipolaridad. Ay, no sé. Más adelante que Pedro nos conteste. Yo ya sé y les digo. No, luego nos dices. Oye, fíjate que ya arrestaron al ladrón del Oscar de Frances McDormand. Ah, lo encontraron. Lo encontraron al señor, se quiso hacer el graciosito, pero pues con la ley no se juega. Ay, no. Pues fíjense que hablando de Guillermo del Toro, aunque no lo crean todos, conocemos a su mamá y su casa de Guadalajara y la mamá también es actriz. ¿A poco? Claro, buena actriz. De hecho, bueno, ya lo platicaremos, pero se trabajó un estelar. Mira. Un estelar. En cine. Mírala. Además, una muy buena película. Gloriosa película. Lo veremos más tarde. Mientras tanto, tenemos una entrevista de Eduardo Yañez. Liberaron al carácter de nuevo. ¿Qué? No, se controló. Se controló el carácter. No, no, no. Muy bien. Sí, estuvo muy bien. Él reaccionó muy bien ante la llegada de los reporteros y el micrófono de Ventaneando. Eduardo Yañez reapareció en una pelea de artes marciales mixtas, donde Sonriente disfrutó del espectáculo. Sin embargo, el semblante cambió cuando al actor se le preguntó por la salud de su mamá, María Eugenia Luévano, y por la relación con su hijo, Eduardo Junior. Como no hablo de mi vida personal, pero mi mamá está muy bien. Muchas gracias. La verdad, no hago oídos a lo que no me interesa. Más bien estoy enfocada en sacar a mi familia adelante. ¿Y cómo va la relación con tu hijo? No hablo de mi vida personal, mi mamá. Vas a disculpar. No, 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 pero sabemos que fue abuelo. ¿Cómo se siente de México? No voy a hablar de mi vida personal. ¿No quiere una reconciliación con su hijo? Mami, no voy a hablar de mi vida personal. Es como la cuarta vez que te digo. Respecto a su ausencia en la primera audiencia, por la demanda que el reportero Paco Fuentes entabló en su contra, por la cachetada que le propinó durante una alfombra roja, Yáñez continuó renuente. Pero oye, si sabes tanto, ¿para qué me preguntas a mí? Pero yo quiero saber tu opinión. Es que no voy a dar mi opinión. Se va a presentar en abril. Son problemas personales que yo debo resolver. A ustedes les agradezco que se preocupen tanto, pero no voy a hablar de eso. Eduardo acompañó a su amigo, el luchador Marcus Kowal, a la última pelea de su carrera y compartió la labor de Marcus a partir de que en septiembre de 2016, su hijo Liam, de tan solo 15 meses de edad, falleció a causa de una mujer de 72 años que manejaba en estado de ebriedad. Marcus ha llevado todo este tiempo desde que sucedió esa tragedia dedicándose a luchar contra los que tomamos y manejamos irresponsablemente con tragos o con drogas. Lo bonito es ver cómo la gente sabe perfectamente que él está peleando por Liam y el mensaje es muy bonito. Pero más adelante, su hijo Eduardo Yañez le envía un mensaje a su padre. Y sí, tenemos entrevista con Eduardo Yañez, hijo. Yo siento que ha sufrido el muchacho, el junior. ¿Tú crees? Sí, yo también. Espera a escuchar. ¿Y eso qué tiene? ¿Tiene de parecer a la mamá, Peter? ¿Tiene de parecer a la mamá? No importa. Porque Eduardo es buen tipo, digo, a lo mejor es muy pesado, muy agresivo. ¿Estás diciendo que el muchacho no es buen tipo? No, no lo estás viendo así como que... ¡Ay, pinta! ¡Oh, pues! No, es guapísimo el muchacho. No te vayan a bofetear a ti, Peter, ya ves que luego se les suelta la mano a los muchachos. No, pero ¿por qué? Bueno, cada uno opina de... ¿A poco si la gente dice que yo soy muy feo o que soy muy gordo, muy viejo, me molesto? Pues es la verdad. Sí, sí te molestas porque en las redes, en las redes, a todo mundo bloqueas. Ah, bueno. Eso es una cosa. No hay placer más grande que bloquear gente. ¡Ay, no máximo! Para que lo intenten. Eso sí. ¿Y sabes qué otra cosa es padre? Eso es silenciar. Que a ti no te llegan y estos creen que te siguen molestando. No, no, lo mejor es bloquear. Mira, yo tengo el Twitter para que me alaben, no para que me insulten. Exacto. Es para levantarme el ego, no para que me lo tiren. Así que, al que no me dice cosas buenas, se va. Pero bueno, vámonos con Eduardo Yañez Jr. Contrario a Eduardo Yañez, que se niega a hablar de su vida privada, su hijo Eduardo Yañez Jr. habló en exclusiva para Ventaneando y defendió a su papá de los problemas que ha atravesado en los últimos meses, además de enviarle un mensaje al reportero Paco Fuentes. Ojalá que lo ayude Dios, ¿no? Ya toda esta negatividad, toda esta maldad que ya se destruya, ¿no? Ojalá y el otro cuate también entienda a mi papá y las cosas que le estaba pasando, la presión que tenía, también la falta de respeto que le dio, ¿no? Entonces, ojalá y pueda llegar a un acuerdo, porque sí, yo sé que está en juego mucho dinero, pues obviamente no se siente bien nada del asunto, ¿no? Y pues ojalá y, no sé, que se entiendan un poco más, ojalá y la corte no sea tan feo, que algo salga de ahí, algo positivo, y que los dos puedan aclarar y que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Respecto a la situación de su abuelita, doña María Eugenia Luévano, aseguró que sus cuidadores eran personas de confianza. Mi papá está tratando de tomar su carrera, retomar su carrera, y salir adelante, y pues ahora tiene que sacar adelante a mi abuela primero también, que es algo muy doloroso. Ella es mi abuela, pero ella es su mamá. Entonces, imagínate el dolor de un hijo al ver a su mamá así. Entonces, yo entiendo el enojo, yo entiendo, y no sé si fue accidente o si realmente las personas la lastimaron, porque te digo, esas personas eran como Fablina y de mi abuela, y nunca había habido un error o un problema de ese tamaño, o un accidente de ese tamaño, ¿no? No me cabe en la cabeza como haya pasado, ¿no? Y lo mejor para mi abuela, o sea, la verdad, ya que las dos, mi papá y ellos se peleen, o que hagan lo que pase, pero que mi abuela salga adelante, porque realmente ella es la que necesita ayuda. Y sobre si ya limó asperezas con su papá y pueda haber una reconciliación pronto, dijo. Pues ya después haremos las paces, ya después hablaremos después o ya después. Te digo, ahorita no tengo opinión sobre eso, porque yo sé que toda la energía está yendo hacia lo de mi abuela y está yendo hacia lo de los casos que tiene y su carrera. Yo primero prefiero que él esté bien, que tenga su cabeza en sus hombros bien colocada, que Dios lo ayude y lo ilumine, y ya después hablaremos de lo nuestro. Al final le envía sus mejores deseos para que le vaya bien en la corte. Que te vaya bien, ojalá y que no vaya peor esto de la corte, y que tú y Paco se arreglen y se den las manos y ojalá y no haya tanto dinero en intercambio, porque a mí se me hace una estupidez, fue un error, fue un accidente, y pues las cosas se pusieron muy feas después de eso. Perdóname, no pareces tu hijo, pero por la actitud y por la manera de reaccionar. Se le ve súper sensato al chavo muy tranquilo. Y yo te aseguro que después de esto que le pasó a Eduardo, de haber golpeado al reportero, y de que está yendo a la juicio y demás, va a cambiar su actitud. A la juicio, Peter. A la juicio. Es que, ¿qué haces de llegar? ¿Cómo viene de la cárcel? ¿Por cierto, te bañaste? ¡Ay! Es que hay que recordarle al público que Pedro José Sol Amorillo viene de Los Ángeles, de haberte... O sea, todavía traes confeti en los calzones del Oscar. Tomé un vuelo a las 11 horas de anoche de Los Ángeles, pero es que era a la una de la mañana y llegamos aquí a las cinco. A gatas bajé... Ay, para esto ya sabes. Este, las maletas en el carrusel 15. Bueno. Ah, no, lo sentimos mucho, pero como el avión trae carga, vamos a bajar primero la carga y después las maletas. A las cinco y media de la mañana. A las cinco de la mañana. Estos desgraciados malditos de la línea aérea. ¿Cómo? Y ahí te friegan a estar allí parado. Esperando. A las quinientas. Oye, no, eso es una grosería. Pero si te mandan en el tecolote, ¿para qué no tomes el tecolote? No, es que es barato. Oye, Pedrito, ¿y a qué hora llegaste entonces? Entonces, llegué aquí a las seis de la mañana. ¿Aquí al canal? Aquí al canal. Tenía yo mi coche en el aeropuerto, llegué, tomé mi coche, me vine para acá, no había nadie. ¿Pero podrías pasar a haberte dado una ducha a tu casa rápido? No, porque yo vivo, ya sabes hasta dónde. Adelante de satélite, allá en Santa Marta. Pero aquí tenemos camerinos con regarera, agua caliente. No, o sea, sí. Sí, hay agua caliente. Nunca me ha tocado a mí. No es cierto, te voy a decir, porque yo me acabo de bañar, ahora de que limpiemos nuestro México, regresando de limpiar nuestro México, me bañé con agua caliente y me quedé ahí horas en el baño y ya después hice Domingo Azteca, Mercado Azteca. Exacto. Deporte B, Mercado Azteca. O sea, pero fíjate, si me invito a bañar, no traigo ropa para cambiarme. ¿Y la maleta qué? ¿Le da la vuelta al calzón? Pero ahí debías traer ropa. Pero yo no lo había, tenía planeado así. ¡Traya el mismo chón! No, ya viene. Con unos calzones. Ya viene bien piqueado. Me da limpio, pero eso que no me han olido la entrepierna. Pues imagínate a lo que me huele la entrepierna. ¡Ay, mi pierna! ¡Ay, mi pierna! El pie, la axila. No, 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 no. O sea, tampoco te cambiaste calcetín, ¿eh? Pero de cómo, ¿a qué horas, Mónica? Pero si tú sabías desde que te viste. ¿A qué hora, Pedro? Me vestí ayer en Sunset Boulevard y así sigo. ¡Ah, pite! Y además lo peor es que he sudado como un chango correteado. ¿Qué vas a hacer? Porque traigo la camiseta térmica. ¡No es cierto! Mira, traigo mi camiseta. Oye, ¿pero por qué tienes camiseta térmica? Pues tú no sabes antes yo qué hacía. ¿Para lo de tu soplo? ¿No cuál soplo? O sea, traes dos camisetas, camisa y suete. Sí, claro. ¡Qué asquerosidad! Eso fue en Los Ángeles, aquí estamos como a 25 grados. Y en la mañana grabé noveleando, entonces en un momento dado que quise quitarme la camiseta, tuve que grabar el programa. Se te fue con todo y pezones. Y entonces, ¿qué? Se te fue con todo y pezones. Oye, Pedro, ¿vas a tener que llegar a darte un baño de tina? Porque debes de traer la ropa pegada. Oye, que te enjuaguen con manguera antes de entrar. Con una mesa de pedido. Con la cárcel. Con los de los coches. Con los que desempiojaban ahí a los niños. Pero por lo menos... Ya, 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 ya. Ya de viejo no huele. Ya. No, ¿cómo no? A pura naftalina. Ah, bueno. Entonces es diferente. No, 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 no hueles mal. No, no, no. No, no. Dile la verdad, Pati. No, llegó a mi oficina. ¿Por qué tú no le dices su verdad nomás a mí? ¿A qué? Oigan. Pedro llegó a mi... ¿Qué serían? Doce y media, una de la tarde a saludarme. A la una y media a su vida. A una y media a saludarme. ¿Ah, sí? No. No, no, no. Yo lo abracé porque lo quiero mucho. La señora tiene perfumes de Ganesha en su oficina e inciensos al por mayor. Por eso no le olió. Sí. Pero bueno, oigan. Pero ya, cambio de tema. Pati, Armando Manzanero, fíjate que le preguntamos a él con su sombrito. Muy cuco, don Armando. Qué diferente se ve ese traje. Oye, venía llegando de Escocia con la esposa. Parece que un fan de Escocesa. Don Armando es un hit en todo el mundo. Con kilt. Exacto. ¿Y tú sabes que no hacen calzones? Yo sé, Pito. ¿Qué? Los escoceses no hacen calzones. Ay, yo me sé que es un manzanero. No, no, no. Él no sé. Lo que falta de respeto. No sé. Una vez estaba yo en Escocia y el que nos guiamos, señor elegantísimo, con ese traje escocés. Con falda. Dijo, suban al primer piso y vean todo lo que hay arriba. Dijo, yo no puedo subir porque caminando por la escalera sí le va a ver el cookie. Pues sí, claro. Y otra cosa más. Y tú pongo ganas de verle la gaita. Y subiendo la escalera talán, talán, talán. Ya, 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 ya. Vámonos. Fíjate que el maestro manzanero dice que no va a ir a ver a Luis Miguel y le va a alegor. ¿Por qué? Escúchelo de Bipapop. ¿Por qué? Armando Manzanero aplaude el éxito de Luis Miguel en su regreso a los escenarios, aunque no está dispuesto a ir a verlo en concierto y da sus razones. Ha estado Luis Miguel triunfando en el Auditorio Nacional. ¿Habrá oportunidad de que usted vaya a verlo? Que bueno, la verdad que mire, al único, son dos cosas, es un problema muy mío. Las dos únicas cosas que voy a ir porque no me queda otra es a mi sepelio y a un show. No tengo humor ya de él, pero no del señor Luis Miguel, de cualquiera. Ya no me tengo humor de estacionar el coche, de tener, esperar y todo eso. ¿Qué mensaje le mandaría a él? Que bendito sea Dios, ya está otra vez. En este negocio tan bonito. Lo sintiendo a miles de fans. Sí, maravilla. Tras el homenaje que se le rindió en Chichen Itza, Manzanero quedó agradecido y literalmente sin palabras. ¿Cómo se sintió después de ese apapacho al corazón? Bien, 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 no más que ese tipo de trabajo son muy, son muy, este, ponen a la gente así, no de muy buena. ¿Cómo se dice? Se ponen un poco... ¿Melancólicos? No, hombre, no, 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 no. ¿Cómo dice cuando uno está, este... No, hombre, no, nada de eso, hombre. Qué pendejo estoy hoy, perdónenme usted. ¿Cómo se habla? Estresado, muy estresado. ¿Pero lo disfrutó a pesar del estrés? Cómo no, por toda la gente tan bonita que estuvo conmigo. El compositor aprovechó para enviar sus mejores deseos a José José. Dios quiera que se componga, Dios quiera, no que vuelva a ser la estrella rutilante de antes, pero que cuando venga, vuelva tranquilo y en paz. Entrevistamos a Armando Manzanero a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, proveniente de Escocia y acompañado de su esposa. Vengo. ¿Viene de dónde? Vengo de Estocolmo, ¿de qué? ¿De dónde venimos? De Suecia. ¿Qué fue a hacer allá de Suecia? Fuimos a, estuvimos en Londres. No fue Suecia, no fue Suecia. ¿Qué es? Carajo, ¿cómo se llama? Escocia, hombre, de Escocia. ¿Fue a Escocia? Fui a trabajar una grabación durante 10 días y de ahí me fui a pasear 3 días a Escocia. ¿Y esta grabación se puede saber de qué es? Sí, es una grabación de una señora que se llama, va usted a ver, vamos a ver, se llama. Es venezolana. Venezolana. Su apellido es Poncho, Poncho y este, y su nombre es Caroline. Fíjate que durante una época, Armand siempre ha viajado por todo el mundo, pero durante una época lo primero que hacía era llegar al lugar, ir a uno de los restaurantes que le habían recomendado, se metía a la cocina. ¿Así, sin más? Sí, claro. Es Armando Manzanero. Imagínate que se te aparezca Armando Manzanero en la cocina. En Noruega. Y empezaba a ver las ollas con las que estaban cocinando y bueno, yo creo que a mí me gusta tal cual, no sé qué, salía y compraba las ollas. Cuando empezó a hacer paella, en España se metía al restaurante y les compraba la cacerola. La paellera. Sí. Bueno, en realidad se llama paella la olla. Sí. El nombre verdadero es la paella. O sea, lo que comes, la paella es la olla. Bueno, maldato que sabe. ¡No! ¡Hasta 100 días, nada más! ¡Nada más 100 días! ¡Ya nada! Muy contentos porque vamos a festejar estos 100 días de una manera especial. ¿Cómo? A ver, a ver. Y aquí está nuestro querido guardia, un compañero de Deportes del Mercado Azteca con nosotros. Está aquí, está el Brody Jorge Campos, por supuesto. Portero. Y portero, o sea que nos las va a parar. Voy a tratar. Sí. Que no es muy fácil. No, 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 no subestimes. No es muy difícil. A ver, somos buenos, ¿eh? Somos buenos, ¿eh? No, no, no. Tú no sabes cómo patea. A ver, o sea, no, tú te quedas aquí. No es lo mismo tirar, chutar con tacón. A ver, a ver, a ver, a ver. Para allá, mete el bola acá. Mete el bola allá. No, pero ponte. ¡Ay, no, ya! ¡No, no, no, no! ¡Ganamos! El que se fue a la cita, la niña, la niña, la niña, la niña. Oye, pero... ¿Qué es de acá? No, 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 no. Desde la media cancha. Ahí está, Maza. Venga. Con este tamaño de portería, no. Ventaneando contra Food Azteca. Yo digo que pasa del atito aquí, mira. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Atención, señores. No, 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 no. Ándale, ándale. Por favor, señores, por favor. No, 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 no. Qué cosa. Espacio. ¡Ahí! 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 ¡Ahí va la depetición, se movió, se movió, se repite. Se movió, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite, se repite. No, no se movió. ¿Le vas a discutir a la señora? Dale. Gol. Increíble. A ver, ya. Ponte de este lado. Ay, ponte de este lado, dice. Eso. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Eso, venga, venga. ¡Ah! 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 ¡Bien chocón! El turno de Pedrito. Vas, Benito. No lo tengo que distraer. Dale. Más adelante. Más adelante. ¿Dónde la quieres? ¡Pero! 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 ¿Vas acá? ¡Pero! 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 quiero decirles que es la primera vez que voy a patear un balón en mi vida la última vez a los seis años siempre fue por rígida y nosotros siquiera aquí en la media cancha Oye, pues, ¿cómo? Ya, sí, sí, dale, 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 dale. Venga, Roddy. ¡Lo veo! A ver, la castañeda. ¡Casta! Va. Va, casta. ¿Dónde la quieres? Yo soy zurda. ¿Dónde quieres? Aquí. No, la voy a meter. ¡Ey, guardia, está muy cerca, guardia! No, está muy cerca, sí. No, falta, falta tala. ¿No ya lo quieres? No, no valió. Pero yo me voy a meter, me va a ver los calzones. No importa, no importa, que no vea. Se te va a salir con todo y calzón la patada. ¡Ah, sí, sí! Muy bien. A ver, yo quiero ver al barrio. Yo quiero ver al barrio, a ver. ¿Con qué pierna? Con la derecha. ¿Derecha o izquierda? Derecha, barrio. Ahí va. ¡Vamos! La vuelo. Ya nada más, ¿eh? ¡Venga, barrio! ¡Ah! ¡Pareja! 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 A ver. Tenemos que analizar. Muy bien, muy bien. ¡Mira qué bonito lo tiré! ¡Pareja! 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 ¡Tú! 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 ¡Aquí quieres el portero, Daniel! ¡Daniel! ¡Tú estás enorme! ¡Tú, venga, Daniel! Pero, venga. Sin calársela. ¡Venga! ¡Venga, a ver! ¡Venga, muñeco! ¡Venga, George! ¡Venga, George! ¡Venga, te voy a dar un contejo. ¡Ay no, no, no! ¡Echalo! ¡Venga, George! ¡Venga, muñeco! ¡Tres, dos, dos! ¡No me lo vayas a... ¡Venga! ¡Venga! ¡La pinta! ¡Ay! ¡Ah! ¡Al poste! ¡Casi! ¡Muy bien! ¡La tiró al poste! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Venga para acá! Estamos a 100 días ya, ¿eh? ¡100! Empieza la cuenta, ya tenemos la maleta hecha. ¡No, no, no! ¡Se trae con el brasier enéctrico! ¡Con pilas y todo! ¡Ah! ¡Pero no sabes cómo el brasier eléctrico da pezonera! ¡México! Pues para darle más emoción al juego, ¿o qué? ¿No? ¿Así está más divertido y emocionante el fútbol? ¡Chiquitibuna, la viva! ¡A la viva! Oye, ¿tú te crees que solo la chichitibuna iba a ser la suya? ¡No! ¡Venga mi peinado de bisque! Estamos a 100 días del mundial. ¡Tú no te rías! ¡Hoy exactamente son 100 días! ¡Hoy exactamente! Para que vayas haciendo tu maleta. Oye, Warrior, Pedrito no se bañó. ¿No es que se bañó? ¿Viene desde los Oscars? Y ahorita su dos. Hay confeti en los calzones desde los Oscars. Sí, sí, en su salsa. Pero que tal paseé por la alfombra roja. No, lo hiciste muy bien. Muy bien. Perfecto. Vamos al mundial. Ya están preparados tú y ya estás listo. Ya todo. Maletas, todo. Nos estamos preparando para que disfruten. Nos queremos llevar a Pedrito. ¿Se puede, Pati? Sí, claro. Ya lo llevamos. Pedrito, regalo. Al fin que ya teniste chanclas para que vaya contigo a la par. Sí, qué buen regalo. Y las tuyas rotas. Aquí está el regalo. Me las quité para regalárselas. A ver, se las quitó. Me las quité. Pero vean nada más. La chancla parosa. La fina. Carísima. Yo mandaba a engrapar la otra. Pero nada más se me ganó una. Ya nada más se me ganó una. No, acá está la otra. Acá está la otra. O sea, si es el par. Si es el par. Qué bonita. Ay, pero creo que me las dio al revés. No, pero. Lo que es que hoy se le rompieron a Jorge Campos. No, es que. Di la verdad. Estas las cervezas. La semana pasada las traía. Di que estuviste a punto de quedarte las que le ibas a dar a Pedrito. Dilo. La verdad, estuve a punto de... Ay, ¿qué pasó con las chancla? Pues te las regalé. Se las regalé. No, pero no, no, no. Se las regaló. Se las rompieron. Se las ponga, que se las ponga. Terminé agotada, no sé ustedes. Sí, sí, sí. Sí. Muy sedienta. Pero lo logramos, lo logramos. Pero con una energía tremenda. Ah, cómo no. Los derrotamos. Pensar que faltan 100 días para que... ¡Qué maravilla! ...del fútbol en Rusia. Y deja eso. Pensar que le metimos penales al brava. Además, bueno. Eso es que es bien importante, ¿eh? Oigan, logro Pausini. ¿Ustedes recordaban esta gran cantante? Sí, sí, sí. Italiana. Italiana, que canta. Divino. Sí, canta muy bueno. Te va a presentar. Cuando canta en español, canta en Italia. En el Circo Máximo de Italia. Ah, yo pensé que en la escala de Milán. No, no, no. En el Circo Máximo, que es un lugar cultural, pero también de... No, que no se han presentado muchos. Entonces, por el Circo Romano, por allí. ¿Ah, sí? A mí me encanta cómo canta, ¿eh? Sí. Pero fíjate que ella no le hace el feo al reggaetón, ¿eh? Eso le sorprendió. No hace mal. Dice que hay que probar de distintos géneros, que ella, de hecho, en su carrera, en los inicios de su carrera, pues probó distintos géneros. Cantaba en piano bares. ¿Cómo, la Laura Pausini? Desde los ocho años. Sí me la imagino. Pero acuérdense que su papá es músico, entonces su papá tocaba justamente en bares, y entonces a ella le gustaba mucho, y por eso de pronto trabajaba con su papá. Y cuando ella decide participar en ese concurso italiano tan famoso, el papá un poco sí se deprimió, porque ya no hacían mancuer. Pues sí. Pero qué tal ahora que se volvió tan famosa. Claro, pues hace tanto tiempo. Ya se le olvidó al padre. Pues sí. Aunque colegas suyos como Alex Intec repuden las letras del género urbano, la italiana Laura Pausini abraza la novedad de otras corrientes musicales y anuncia una colaboración nada menos que con los cubanos de gente de zona. Es una cosa nueva. A mí me gustan las novedades. Después de tantos años de carrera, creo que es muy lindo saber dónde estamos siendo, y a veces ni nosotros lo sabemos. Entonces, si nos cerramos en nuestra casa, si nos sentamos, y no nos ponemos al paso con el tiempo, siendo siempre nosotros mismos, nada va a pasar. Siempre haré cosas un poquito diferentes dentro de mis discos. Y lo que pasa ahora es una cosa que me ha sorprendido. Gente de zona ha escuchado la versión balada de Nadia ha dicho mi nuevo tema. Y salió esta idea de poder unir Italia y Cuba. Y ellos vienen y me dicen, no hacemos un tema nuevo, vamos a hacer una cosa especial para tu tema balada. Pues, déjame escuchar. Llegó la versión remixada por ellos, que es una versión urbana un poco tropical. No es exactamente un reggaetón, pero te digo, a mí me fascina, porque sobre todo me honra el hecho que ellos no me han mandado una canción nueva y han querido trabajar sobre mi tema. Todo el mundo dice, ay, reggaetón, reggaetón, ay, 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 ay. Siempre hablando mal de reggaetón. El reggaetón no es fácil de cantar. Y cuando lo traté, digo, es difícil, no lo hago bien. Yo no lo hago bien. Entonces empezó una lucha conmigo misma. Lo quiero hacer bien. Y me costó más cantar esta, que no tiene tantísimas notas, que otra que es, que voy, ah, hago una nota altísima. Pero a mí me gusta porque yo me siento parte también de eso. Yo vivo en Miami, vivo en la parte también en México. ¿Por qué no la debo cantar si a mí me gusta? Y recordó sus inicios cuando tuvo que cantar todo tipo de géneros en bares de Italia. Yo soy hecha de varios estilos. Mucha gente quizás no lo sabe. Es normal, no es que vive todo el tiempo sabiendo qué hace Laura Pauzini en su vida. Pero yo he empezado a cantar a los ocho años en los piano bares en Italia, dentro de los restaurantes, con mi padre. Y por diez años, hasta los dieciocho años, yo canté todo. Porque llegan y te quieren, no sé, una canción banda y te preguntan un Frank Sinatra. Después de repente quieren una balada y después una salsa, un merengue. Tú tienes que saberlo. No puedo decir al público de un piano bar, no la tengo en el repertorio. Cuando hago balada, yo no me siento una estrella, yo me siento yo. Es por eso que yo escogí baladas, para hacer mi estilo, que representa mi personalidad. Y siempre lo haré. Este disco está lleno de baladas. Pero también hay algunas canciones que recuerdan otra parte de mí. Yo no soy solo una cosa, soy varias. Y vivo en varias naciones, vivo en varias culturas. Entonces, ¿por qué no hacerme, digamos así, darme el lujo de divertirme también? Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos de Ventaneando. Y no se olviden que el 31 de julio voy a estar en Monterrey cantando mi concierto, el día 2 de agosto en Guadalajara y, por finir, el 4 de agosto en la Arena Ciudad de México. Les espero a todos. 4 de agosto en la Arena Ciudad de México. Hay que verla. Sí, en vivo es espectacular. Tenemos más de entrevista de ella. Y bueno, la buena noticia es que la Tigresa recuperó el Teatro Fru Fru. ¿Por qué? ¡Qué cosa! Déjame decirte que me ha tocado pasar varias veces por el Teatro Fru Fru recientemente y está en un grado de deterioro. Es una ruina. El edificio está ruinoso, que es el edificio de departamentos. Pero ya lo recuperó. Pero ya lo recuperó. Y seguramente empezará los trabajos para hacerlo ver como hace años. En su gloria. En su gloria. Que necesita lana, pero yo creo que pues con un préstamo y así puede sacarlo adelante. Yo siento que ese teatro debería de volver a ser teatro. ¡Claro! Porque hicieron una especie de gradas de cabaret con sillitas esas de asientito, con unas mesitas. Una parte. Muy incómodo. No, todo. No. Ay, cómo no. Yo me acuerdo que un día fui todo. Nomás era la parte de abajo. Lo de abajo. Sí. Está bien, Pedro. Pero lo tienen que recuperar. Porque es uno de los teatros más hermosos del país. Sí. Y además en el mero centro. Sí, preciosos. Y aparte le va a dar otra vida al centro y a esa parte que también se ha remodelado. A esa zona, claro. Escuchemos a Irma. Ahí está, mira. Pero... Qué bueno que vino a México y qué bueno que regresó a su teatro. Y es que luego se metían a hacer fiestas sin permiso dentro del mundo. No, pues todo. Hicieron espectáculos. No, y de pronto la zona también de la noche estaba muy oscuro y abandonado en esa calle. Pero es que esta mujer que se clavó totalmente... A ver, escuchemos. Ahí viene el video. A ver, bueno, aquí estamos viendo... A ver, ahorita... Ahí está con su familia. Bueno, conmigo. Espero que vivas mucho, mucho, mucho tiempo bien arregladito. Primero Dios. Ay, le habló al teatro. Espero que vivas mucho, mucho tiempo bien arregladito. Es que la gente que ama el teatro, el teatro es su casa. Imagínate. Y el teatro Frufru, además, fue hogar de grandes obras de teatro durante toda la vida. Ahí inició el teatro en la Ciudad de México, ¿no? Así es. En fin. Oye, fíjate que ya ves que Carlos Cuevas, pues, trae el plato con la hermana. Pero no sabemos bien por qué. Pero ya va mejor, ¿no? No, yo siento que ella... No, yo siento que no pasa nada. Él dice que sí, pero ella... Ella también. No la veo convencida. Nada, pero no. Yo tampoco creo que... Yo los veo cada vez más distantes. Pero dice que sí la felicitó cuando se ganó el Grammy. A ver lo que hizo. Ya verás. Ojalá viniera Maluma, Maluma, Maluma. Increíble, pero cierto. Aunque en su nuevo disco titulado Los Boleros de Oro de la Música Tropical realizó votos con Kika Edgar, Lila Downs, Francisco Céspedes, Charly Sa y Víctor García, a Carlos Cuevas le gustaría cantar con Maluma para su próximo proyecto musical. Para Maluma, sobre todo, y a Yuridia y a Carlitos Rivera si los quiere invitar. Y a Maluma te voy a decir por qué. Porque él es colombiano. En Colombia se oye mucho el bolero. Y la música mexicana, ranchera. Entonces, seguramente ha de conocer 10 boleros cuando menos los debe de conocer. Imagínate si hiciéramos una cosa. Cantando bolero. Porque él canta bien. Canta afinado. Tiene una voz bonita, melodiosa como para cantar bolero. Porque el bolero no es gritado. El bolero es decirlo nada más. Podría ser una gran cosa. Te invito a Maluma. Ojalá. ¿Verdad? Igual a lo mejor hay un trueque y él quiere también que tú cantes. No, yo la regaría, ¿eh? Haciendo rabo esas cosas. Júralo que no. Mejor te invito a cantar boleros. Sí la puedes hacer. Tú sí eres magnífico. Carlos asegura que sí felicitó a su hermana Aida Cuevas por el gramia el mejor álbum regional mexicano que recibió. Pero escuche usted de qué forma. No sé el número de teléfono de ella, la verdad, porque lo cambió. Pero la he felicitado por las cámaras. Claro que sí. Felicito. Cuando la única hermana que tengo de mamá y papá que gane un premio así, pues imagínate si no voy a estar feliz. Cualquiera debe estar feliz. ¿Y este distanciamiento cuándo se va a acabar? Ya se acabó. Ya nos, este, ya platicamos todo. Estamos felices. Lo único que no sabemos es qué vamos a hacer con el Coque Muñiz, con quien se va a ir. Salud. No tengo su teléfono, pero el día que me llame, si yo sigo, te entienden el mismo teléfono. Y el enojado no soy yo, gracias a Dios. Yo nunca me enojo con nadie, nunca he tenido proyectos con nadie. Ni con mi vieja. jamás imagínate. No, gracias a Dios, nunca me peleó con nadie. El cantante se presentará el próximo 21 de abril en el Teatro Metropolitan al lado de Francisco Céspedes y Jorge Muñiz y el 31 de mayo en el Lunario para presentar su nuevo álbum. Pedro, hay posibilidades de que las hijas de Ari Telch puedan heredar la bipolaridad. La genética ya ves cómo es de importante en esta época que han descubierto tantas cosas y de repente cuando alguien tiene problemas de locura, bueno, de esquizofrenia además, dicen que se puede heredar. Yo no sé si la bipolaridad que tiene Ari puede ser, pero yo creo que la propensión está allí. A lo mejor sí, una propensión. Bueno, según lo que estaba leyendo, no soy especialista, pero en internet dicen que existe una probabilidad de un 20% cuando se trata de un padecimiento. Pues es alto. Es un mínimo de enfermedades. Sí, es alto. 20%, imagínate. Es alto. Pero no, es más, yo lo veo como muy bajo. Pues sí, si es alto, si es alto, pero un 20%. Bueno, es bajo en relación al 100%, pero al final del día sí es algo que puedes transmitir de manera genética como muchas otras enfermedades de tipo mental, ¿no? En la biodecodificación de las enfermedades dicen que no. Ah, no. Que no, que depende de ti y de la forma en que tú llevas tu vida. Pero bueno, veamos a Ari Telch. Ari Telch confiesa que vive con miedo latente de que cualquiera de sus dos hijas, Paulina o Sofía, hereden la bipolaridad que padece. O va a padecer una enfermedad mental a lo largo de su vida. Era parte del texto en algún momento, claro que tienes miedo, no quieres que tus hijos detonen. Entonces, yo platico muchísimo con ellas, ¿no? Aguas con el alcohol, aguas con esto, todas las cosas que sabes que pueden ser un riesgo, ¿no? O ser un detonador. Entonces, están bastante bien controladas, ¿no? Y de repente me preocupan, pues sí, de repente me preocupan, pero yo creo que ya la libraron. Eso espero, ¿no? Porque no, no se sabe, o sea, yo tengo amigos, güey, que tengo un amigo en particular que detonó a los 65, rarísimo. Además, reveló que aunque afortunadamente ha logrado controlar su bipolaridad mediante el consumo de medicamentos, reconoció que, entre otras cosas, él no sirve para entablar relaciones sentimentales. Estoy a toda madre, no quiero, por favor, recuérdame cuando me enganche con alguien que yo no debo relaciones. Me gusta estar conmigo, me la paso bien, con mis libros, con mis deportes. Ari estrenó anoche su monólogo de mente que habla de los diversos trastornos mentales que todos podemos llegar a padecer y se presenta los lunes en el Teatro Milán. Usted también ha ido en la superompeza. Fíjate que le comentó Ari Telch, a Ricky Manjarres, nuestro compañero que hizo la entrevista, que de los trastornos mentales, o los padecimientos mentales, el trastorno bipolar es el más hereditado. Hereditario, o heredado. Heredado. Oye, Pati, fíjate que, bueno, queremos mandar nuestro más sentido pésame a nuestra compañera de Deporte B en Mercado Azteca, Inés Sainz, que nos estamos enterando que lamentablemente falleció su señora madre. Ah, qué pena. Tenía ya un tiempo delicado de salud, tenemos entendido. Sí, la operaron hace aproximadamente mes y medio, dos meses, y estaban esperando, bueno, su recuperación. Tenía unas épocas donde se encontraba malita, sabíamos que justo en estos días también había estado de caída. Ay, qué pena. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Un beso, mi querida Inés. Inés, te queremos y pues lo sentimos. Lo lamentamos, Inés. Sí, ¿verdad? Oye, Pati, fíjate que ayer, ese domingo que estuvimos ahí en la entrega de los Óscares, tuvimos entrevistado a Badir Derbez. ¿No saben qué guapo? Y muy agradable, Y además, era impecable. Llevaba un traje color vino, todo, estaba perfecto. Tan agradable, tan simpático, nos contó de sus planes, de lo que piensa hacer y demás, y además del orgullo que tiene, obviamente, de tener al padre como Eugenio Derbez. ¿Pedrito fue acompañando a su papá o qué estaba haciendo? No, luego fue. Él fue a una fiesta, la de Elton John. Ah, Eugenio lo acompañó a su esposa. ¿Pedrito? Y nada más. Y luego se fue a una fiesta de Elton John y miren lo que pasó. Badir Derbez está que no cabe de la felicidad por haber sido testigo de uno de los momentos más memorables en la carrera de su papá, Eugenio Derbez, y no es otro que el haber fungido como presentador en la entrega número 90 de los Óscar. Yo la verdad es que orgullosísimo, me encantó verlo en el escenario de los Óscares y no se le notó, pero lo comenté con mi hermana y sí estaba nervioso, la verdad. O sea, nosotros sí dijimos, no, sí está nervioso, pero lo hizo muy bien. No, lo hizo muy bien y aparte, o sea, cuando dijo Viva México, siempre representándonos. Creo que sí, es algo que le encanta hacer, es poner a México en alto y creo que lo hace muy bien, yo estoy muy orgulloso, no solo como hijo, pero como mexicano de que un Eugenio Derbez, siendo mi papá, siga teniendo proyectos tan exitosos y ahorita verlo presentando un Óscar y estoy seguro que no se va a detener ahí, ya lo conozco. Y compartió cómo ha sido la llegada de su sobrina Kailani a sus vidas. Está en miniatura, bueno, la verdad es que según dicen, nota mini, pero yo si la veo miniatura, ya sabes que ya te había comentado, me da cosita agarrarla, pero es una linda y pues ahora sí que una bebé más en la familia, seguimos creciendo la familia Derbez. Ahora le regalaste algo Badir o no? Sí, ropita, sabanitas, ya sabes, babosadas que los bebés van a dejar así, pero ya después la consentiré un poquito más ya que esté más consciente de lo que se le da. En otros temas, Badir opinó acerca del movimiento Me Too y coincide en que por desgracia el México no se ha llevado a cabo de la misma forma que en Estados Unidos. No es que no tenga la misma validez, pero obviamente sí causa un impacto mucho más fuerte lo que se ve en Estados Unidos soltando nombres, pero tampoco juzgo, yo creo que el acto es muy valiente sea de quien sea, yo no tengo nada ahora sí que me haya pasado que yo pueda agregar al tema, simplemente que me da gusto que tanto en Estados Unidos como en México como en muchos lugares se vayan destapando esas cosas y que no queden impunes ciertos actos, ¿no? Creo que la situación en México es muy diferente a Estados Unidos y punto y ya veremos cómo resulta, pero no tengo muchos comentarios sobre el tema en México. Pati, a la misma fiesta fue David Bisbal, míralo, no quiere contar nada de su boda con la Zanetti, bueno, con su pareja. Oye, pues ¿a cuánta gente invitan a esas fiestas? A muchas, a muchas fiestas. Son de miles de personas. Toda la semana hay fiestas. Y sepa que esté Paulina Rubio y David Bisbal no es una fiesta. Cada distribuidora de cine también hace sus fiestas. Se reservan el derecho a la del Vanity Fair, que es muy famosa. Pero hacen eventos durante toda la semana previa y sobre todo ese día, ¿no, Pedrito? Pues no se reservan el derecho de admisión. Pues obviamente. David Bisbal opina que ninguna mujer merece ser violentada. Para mí, un hombre que no respeta a una mujer pues no es un hombre. Pero da igual que sea en la industria del cine, de la música o en el supermercado o en la oficina. Te voy a responder solamente eso porque es la verdad. Así que más respeto para ellas y todo me apoyo y fuerza. El español no quiso revelar mucho sobre los preparativos de boda con su prometida Rosana Zanetti luego de que él mismo compartiera una fotografía anunciando su compromiso. Es un año de mucho trabajo pero son cosas muy bonitas que compartí porque estaba feliz y fue algo bonito. David se encuentra listo para dar a conocer su más reciente material discográfico en el que intervendrá el colombiano Sebastián Yatra. Viene algo totalmente diferente. De hecho, es una rumba latina. Vamos a colaborar con Sebastián Yatra hemos vuelto de nuevo a poner la guitarra flamenca en una fusión entre Colombia y España y en definitiva la cultura latina está ahí y eso me hace especial ilusión sobre todo es una canción para bailar y espero que os guste a todos. Bisbal acudió a la gala que año con año realiza la fundación que preside Elton John en su lucha contra el SIDA. Y estar por segundo año consecutivo aquí apoyando una causa y sobre todo pasándomelo bien y viendo cómo se le está cuidando a la cultura latina me hace muy contento. Fíjate que nos enteramos que luego de que el nieto de Cantinfla salga de esta clínica recuperado ya de sus adicciones muy probablemente su hermana va a entrar a esa clínica. Es que ella también ha tenido un historial de adicciones pobrecito. Es que esa familia es hermosa. El hermano mayor falleció, suicidó. Luego la hermana se casaba con este francés que le puso unas golpizas de muerte. Afortunadamente el más chiquito que es el que yo creía que era el más problemático y es el que está saliendo adelante. Tenemos entrevista con Abril del Moral. Vestida y alborotada fue como Abril del Moral se quedó en el aeropuerto de la Ciudad de México esperando a Marisa Moreno quien había prometido viajar a Culiacán, Sinaloa para encontrarse con su hermano Gabriel quien permanece en la clínica de rehabilitación Baja del Sol de Julio César Chávez y así festejar juntos su cumpleaños número 24. Sin embargo la joven nunca llegó. Pues vamos muy contentos a Culiacán a ver a Gabriel y bueno pidió un reloj aquí va su reloj y unos tenis y aquí va todo. Vamos a comer en un restaurante y bueno pues a pasar el día con él igual vamos al cine y bueno pues aprovechar el tiempo que sea con él. Los minutos pasan y los vuelos no esperan a nadie. Si no llega Marisa ¿qué le dices a través de las cartas? Pues que la quiero que espero que esté bien que que bueno que hubiera estado muy padre que hubiera llegado con su hermano. Pues todo se puede esperar digo son jóvenes todo puede suceder pero espero que no espero que en esto el peso de su hermano sea más importante como debe de ser y aquí la voy a estar esperando. Se prevé que cuando Gabriel Moreno se ha dado de alta su hermana Marisa también pase unos meses en la clínica de Julio César Chávez. Marisa está en toda la disposición que eso me gusta mucho en cuanto salga Gabriel Marisa va a ingresar porque creo que los dos tienen que estar igual a la par porque si Gabriel ha sacrificado todo este tiempo con estar sobrio y echándole ganas no porque Marisa tenga un problema tan severo porque no lo tiene pero tiene que estar igual o sea hay que sacrificarse mira lo primero es que terminen su secundaria su prepa y una vez ya terminando esto si Gabriel decide estudiar una carrera que no lo creo pues a lo mejor ponerle algún changarrillo como él dice una tiedita a él le encanta el comercio creo que se le da en otros temas Abril asegura que el pleito legal que sus hijos llevan en contra de Tita Marves quien se ostenta como heredera universal de Mario Moreno Ivanova se encuentra estancado con Tita pues vamos igual este detenidos desafortunadamente hemos cambiado dos abogados porque a la mera hora pues ya se la gente se ha hecho para atrás o se va con la otra parte ¿no? ese ha sido el problema de toda la vida yo espero como siempre lo he dicho ¿no? que abra su corazón el pastel es muy grande y yo creo que para todos hay una rebanada sobre todo que ellos son familia directa son los nietos de Cantina y ella pues y respetos para mí de verdad qué gran corazón la verdad son cosas que en realidad no le corresponden se está haciendo cargo ella oigan Alejandro Camacho dice que él conoció a Guillermo del Toro en Guadalajara cuando era maquillista Alejandro Camacho era maquillista no Guillermo del Toro Guillermo del Toro era maquillista que no estén ninguneando como Ricardito y Macías por favor bueno pues resulta que Alejandro era actor y el otro lo maquillaba imagínate que vida gordó gordó maquilla mi amor no estaba Alejandro Camacho aplaude lo conocí hace mucho haciendo una película que se llamaba Algunas nubes que dirigía Carlos García Gras donde él era el maquillista y era humilde era fantástico con un sentido del humor verdaderamente escatológico muy chistoso muerto de risa y siempre lleno de anilina eso sí me acuerdo siempre estaba como que desayunaba huevos con anilina porque siempre estaba haciendo a mí me hacía un ojo porque yo estaba tuerto y me hacía un ojo y entonces siempre estaba preparando sus cosas porque él es además un excelente maquillista Alejandro quien en su mayoría ha dedicado su carrera a participar en telenovelas reveló por qué nunca intentó hacer carrera en Hollywood la meca del cine la telenovela independientemente de todo como el cine hay un cine que es una que es la mayoría perdón porque no nos llega cine del mundo nos llega nada más del cine gringo que a mí particularmente no me gusta usted por eso mismo que dice que no le gusta tal vez el cine gringo igual y por eso nunca buscó la oportunidad de trabajar allá o si lo hizo en algún momento yo hice una película con Costa Gabras hace muchos años que se llama Missing con Jack Lemmon y hice dos películas con Anthony Quinn y etcétera lo que pasa es que a mí me tocó el boom de la televisión de México para el mundo yo estaba haciendo Imperio de Cristal estaba haciendo Cuna de Lobos estaba haciendo una serie de cosas que en su momento teníamos un mercado mundial entonces yo no tenía por qué abandonar esa situación en el momento en que deje de tener actividad aquí seguramente la buscaré allá he trabajado en Brasil he trabajado en Argentina he trabajado en muchos lugares en fin he trabajado en Estados Unidos muchas veces pero mi país realmente es el escenario donde me contraten ahí voy Alejandro junto a Silvia Pasquel y Mauricio Islas apadrinaron la presentación de la segunda temporada de la serie de telenovela El Espectáculo de las Emociones que se transmitirá por Azcorazón Oigan y déjenme perdón Pedrito déjenme contarles que estaba dando las entrevistas sobre todo a este programa y entonces le preguntan de su estado de salud cómo sigue la columna y no sé qué y todavía trae esta faja y de pronto la trae por fuera sí la trae por fuera pero vean esta imagen lo que les digo ahí está la imagen de la faja y empieza a dar las entrevistas oiga señor cómo se siente y sí que la faja que la faja y resulta que tenía el cierre abierto lo que les digo no se dio cuenta no se dio cuenta sí tenía el cierre del pantalón abierto pues ocurre en este tipo de cosas mucho son accidentes pero pues ocurren se te queda el cierre abajo y pues ni modo pues ni modo dice Pedrito lo importante es que como lleva la faja por afuera pues nadie se fija la verdad si trae el cierre abierto abajo pero sabes que estaba en la entrevista y le contesta sí mira me siento mal y entonces el camarógrafo hace la toma hacia abajo y ahí es cuando se dan cuenta todos dice ah bueno y traigo la bragueta abierta y empieza a acomodarse mira bueno pues Silvia Pasquera ya anda ya ves que también mi Silvia es genial anda por todas pero si es trabajadora no para no para tenemos entrevista con ella vea usted ahora que Eugenio Derbez se ha convertido no solo en un actor reconocido de Hollywood sino también en productor de sus propias historias Silvia Pasquera confesó que ya se acercó al comediante para pedirle que le invite a participar en sus próximas producciones tal y como lo ha hecho con Adrián Uribe y Omar Chaparro mira ya hemos hablado con Eugenio me pidió que le mandara mi ridículo para allá sí por qué no por el papel espero que no me acose sexualmente por el papel en otros temas Silvia se unió a la polémica en torno al vestido amarillo que hizo a González lucir en los Óscares pues a ella como a muchos otros no le convenció el modelito a mí tampoco me gustó la verdad no ¿por qué? demasiado creo que ella es una chica que es referente en la moda y creo que ese vestido pues es como un poco oldie y se me hizo un poco light y sí llamó la atención al final del día porque todos estamos hablando de que no nos gustó el vestido por último reveló por qué su mamá Silvia Pinal siendo miembro honorario de la Academia de Hollywood no asistió a la ceremonia el pasado domingo bueno yo sé que yo vi una nota y también me enseñó la invitación mi mamá bueno donde decía que ella tenía que leer unos guiones y unos scripts o algo así para que estaba como de jurado o algo así oye fíjate que cuando termina la ceremonia del Oscar se van casi todos los artistas y los invitados a la fiesta del Governor's Ball que es ahí al ladito y entonces pues ahí estaban todos muy felices de partiendo y de repente Frances McDormand que le roban su Oscar pero también no te dejó el Oscar ahí al lado llegamos al final del programa el día de hoy nos vemos mañana misma hora mismo canal gracias gracias muy amables gracias